Bueno, la plática va a ser grabada y transmitida. Entonces, si alguien no está de acuerdo en que salga por ahí su rostro, pues pueden desconectarse, yo creo. Pero bueno, vamos a empezar la plática del día de hoy. El día de hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Julieta Fierro. Entonces voy a leer un poquito de su semblanza. La doctora Julieta Fierro es investigadora titular de tiempo completo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Ocupa la silla 25A de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el Máximo Nivel y miembro honorario de la Academia de Artes y Ciencias Americana. El área de trabajo de Julieta Fierro ha sido la materia interestelar y sus trabajos más recientes se refieren al sistema solar. Grabó un curso en línea de libre acceso. La labor más destacada de la doctora Julieta Fierro es la investigación en la ciencia. Ha escrito 41 libros de divulgación y decenas de publicaciones diversas. Participa en programas de radio y televisión. Ha editado centenares de conferencias en 39 países. A lo largo de 53 años de actividad de la doctora, ha recibido distinciones como el Premio de Divulgación de la Ciencia de la Academia del Mundo, el Premio Kalinga de la UNESCO, el Clum King Roberts de la I, la Medalla de Oro Primo Rovis del Centro de Astrofísica Teórica de Trieste y la Medalla Mario Molina. Ha sido merecedora de cuatro doctorados honoris causa, varios laboratorios, bibliotecas, planetarios, sociedades astronómicas y cinco escuelas y una luciérnaga. Llevan el nombre de la doctora Julieta Fierro. Pues muchísimas gracias, doctora. Es un gusto tenerla, un gusto escucharla. Y los micrófonos son suyos. Muchas gracias. Pues hola, yo soy Julieta Fierro. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues como se explicaron, trabajo en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Ahí está mi correo, es fácil. Julieta arroba astro punto UNAM punto MX. Y también me dedico a la divulgación de la ciencia. Esta es una charla de divulgación. Muchos de ustedes son mucho más expertos en estos temas que voy a tratar. Así es que simplemente quiero que tomen en cuenta que esto es de divulgación. Bueno, lo más importante es darles las gracias por la invitación. Yo sé que es mucho más difícil organizar un evento que estar aquí del otro lado. Así es que gracias a todos por invitarme y por estar aquí. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre el universo. Sobre el universo y cómo pensamos que se formó. Pero sobre todo, cómo formamos que será su evolución a muy largo plazo. Es decir, dentro de 10 a las 100 años, por decirlo de alguna manera. La idea de querer saber lo que va a pasar, pues viene de todas las grandes culturas. En Grecia había el oráculo de Delfos, donde iban las personas a preguntar qué les iba a pasar. En el futuro estaban preocupadísimas y si los emperadores iban a ganar las batallas. En fin, y pues todas las culturas han sido similares. Por ejemplo, los mexicas, pues tenían el Códice Borgónico. Es un códice inmenso. A eso les pongo una página. Y este es el Códice de las Adivinaciones. Es decir, cuando nacía un bebé mexica, lo llevaban con los sacerdotes para que les predijera el futuro. Y bueno, pues aquí en la parte central se ve de un lado el cielo, con los ojitos del cielo y a partir del sol. Y después a la derecha se ve un jaguar, que era una vocación de la noche porque tenía pintitas. Y en la parte inferior derecha, pues se ve el águila, que era una vocación del sol. Es decir, en estos códices, pues hay muchas interpretaciones supuestamente de las estrellas. Así que todos hemos querido saber qué nos va a pasar. Incluso en la modernidad, si vamos a un restaurante chino, pues nos dan estas galletitas que siempre dicen el futuro prometedor, seguramente para que regresemos. O bueno, vamos a que nos crean el tarot y así saber qué nos va a pasar. En fin, es decir, siempre hemos querido saber qué va a pasar. Y la ciencia puede proponer lo que va a pasar. Por eso, desde hace décadas se sabía que venía esta pandemia y por eso la vacuna, bueno, se caracterizó el gen del virus de existida rapidísimo y se fabricaron las vacunas muy rápido. El problema fue la distribución de las vacunas y hacer las estrategias tan extraordinarias. Y también sabemos que vamos a tener otras pandemias en el futuro. Es parte de la predicción, pero no son precisas como lo hicieran. Los mexicas también se preocupaban por el final. Así que qué le va a pasar a todas las estrategias cuando se apaguen, por ejemplo. Y bueno, pues los mexicas, cada 52 años, para evitar que el sol se detuviera en el cielo, hacían la ceremonia del fogón. Apagaban todos los fogones de todas las casas, de todos los templos y hacían atados de 52 años. Esta ceremonia que hacía cada 52 años porque se pensaba que cada 52 años se iba a apagar el sol. Ataban estas cañas y los sacerdotes iban repartiendo el fuego a diferentes lugares, a los templos y de los templos a los, a diferentes hogares. También hacían una construcción encima de la anterior cada 52 años. Por eso en estas pirámides, cada 52 años hay una pirámide encima de la anterior. Pero esta es una maqueta del templo mayor, pero si uno está desde arriba, por ejemplo, desde el café que está en el edificio de enfrente, se puede ver las diferentes escalinatas que corresponden a estas nuevas construcciones que se hacen cada 52 años en el templo mayor. Y repartir el fuego, pues es muy emocionante. Cuando fueron las olimpiadas de Grecia, a mí me tocó tomar el fuego de un caldero que habían puesto en el Museo de Antropología en el patio. Y de ahí tomé el fuego y me fui corriendo por hacer una reforma, que es una avenida muy grande a la Ciudad de México, repartiendo el fuego, y realmente fue muy emocionante. Es que me imaginé lo que debe haber significado para los mexicas tener esta tradición. Pero los mesoamericanos también podían hacer predicciones precisas. Déjenme, se me cayó una cosa. Podían predecir los eclipses. Esto está registrado en otro códice muy importante, que es de los pocos códices mesoamericanos que sobrevivieron. Este es el Códice de Dresden, de la zona maya. Y este es el Códice de las predicciones de los eclipses y de los tránsitos de Venus. Entonces, ¿cómo predicían cuándo la luna iba a pasar delante del sol o cuándo Venus iba a pasar delante del sol? Pues veían la trayectoria aparente del sol en el cielo y calculaban cuándo se iban a cruzar la trayectoria de la luna y del sol. No están alineados los dos, están formando un ángulo de cinco grados. Así es que no todos los meses la luna pasa justo delante del sol y por eso podían predecir los eclipses. Los astrónomos modernos usamos la misma técnica. Aquí está una foto del tránsito de Venus que perijeron los maestros. Ahora, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué nos preocupa? Pues nos preocupa que si cae un meteorito gigante contra la Tierra y nos va a crear. Bueno, por eso existe una serie de satélites que están en órbita observando aspectos peligrosos. Ya se mandaron misiones para tratar de destruir un incluido un cometa y ya se envió una sonda que colisionó contra un asteroide y lo pudo desviar. Es decir, si estamos preocupados por ser un objeto peligroso y que pueda colisionar contra la Tierra, por el momento el más peligroso va a colisionar con nosotros en 2127 y tiene una probabilidad de 5% de colisionar. Es decir, falta mucho. Pero bueno, de repente puede venir un objeto de fuera y qué bueno que ya tenemos maneras de desviarlo o de destruir. Esta es la sonda que desvió a uno de los asteroides, cambió su órbita y bueno, pues fue un éxito. Ahora a mí, de lo que voy a hablar hoy es del origen del universo en su totalidad. Como saben, pues tenemos un modelo, el modelo estándar de la gran explosión que sugiere que hace desde 1800 millones de años el nivel de energía del vacío, esta se formó energía, esta energía posteriormente se transformó en materia que fue evolucionando dentro de las estrellas para formar nuevos elementos químicos y ahora estamos aquí nosotros hablando de eso. También nos preocupa lo de los mexicas, qué tal si se va a apagar el sol y efectivamente se va a apagar el sol. ¿Por qué sabemos eso? Bueno, porque observamos otras estrellas como el sol, que eran como el sol, saben que al final de sus vidas estas estrellas se inflan, queda el clonucleo sin reacciones termonucleares, pero muy caliente el acento que radia y calienta la envolvente extendida. Y la Tierra, pues cuando esto le suceda al sol, va a estar en la huequita del sol, se va a desintegrar, se va a deshacer totalmente y toda la materia del sol y de la Tierra y de varios planetas, pues se van a ir dispersando por el medio interestelar. Esta foto es del 5%, por cierto, de la Tierra es moderna. Y esta materia se va a dispersar, se va a mezclar con otras nubes de gas y de polvo y seguramente va a formar otras estrellas con otros planetas, como la Tierra recién formada, que estaba totalmente fundida en el mundo de lava, o planetas como nuestro mundo, como los que ha descubierto el web, que tiene una atmósfera, agua, materia orgánica, o esos mundos extraordinarios que están, que tienen diamantes en el subsuelo, pues son muy ricos en carbono y las presiones son muy altas. Ahora, ¿cómo sabemos cuándo le va a pasar esto al sol? Pues la astronomía siempre usa dos formas de analizar los sucesos para tener cierta garantía, porque como saben, la astronomía es una ciencia que se hace a distancia, no podemos tirar los objetos. Muy poquitos nos hemos podido analizar directamente. Y entonces, pues el sol, sabemos cuánto va a vivir por dos formas. Una es estadística. Por ejemplo, ¿cómo sé cuántos años voy a vivir? Bueno, pues sé que con 85, ¿por qué? Pues porque si voy un día a una esplanada, hay miles de personas, pues veo que muy poquitas son bebés, muy poquitas son viejitas como yo, y la gran mayoría son adultos. Así es que yo sé que uno de cada 85 personas en promedio llega hasta los 85 años, y por eso puedo predecir cuánto voy a vivir. Lo mismo sucede con el sol. Sabemos que las estrellas nacen nubes de gas y de polvo, y además tienen reacciones termonuclear. Y, pero uno diría, bueno, pero yo como sé cuántos años más voy a vivir, bueno, pues el resto de los que ya tengo. En el caso del sol, pues también podemos calcular cuánto combustible tiene en el núcleo. Pero bueno, va a vivir dependiendo qué tanto haya quemado. Y para eso se usan los meteoritos. En México hay muchos meteoritos porque caen, se ven, o caen en zonas desérticas. Este es el meteorito Allende, que cayó en el estado de Hidalgo, y es de los meteoritos más antiguos que hay, que en su edad es de unos 4.600 millones de años. Y los asteroides, de donde viven estos fragmentos, pues se formaron al mismo tiempo que la Tierra. Así que sabemos que el sol ha vivido unos 5.000 millones de años. y sabemos cuántas reacciones, cuánto combustible tiene, y por eso sabemos que dentro de otros 5.000 millones de años, más o menos, se va a desprender de esa atmósfera y va a quedar el puro núcleo despojado de este envolvente. ¿Por qué le va a pasar a la galaxia, a la Vía Láctea? Bueno, pues es una galaxia que tiene 100.000 millones de estrellas y se va a fusionar con la galaxia de Andrómeda. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, otra vez por dos motivos. Primero, vemos, bueno, se está lejando, acercando Andrómeda a nuestra galaxia y dentro de 500 millones de años se van a fusionar. ¿Cómo sabemos cómo son las fusiones de galaxias? Pues aquí, en esta imagen, en la parte central, se ven dos fusiones, dos galaxias que están fusionando en este momento y sabemos que simplemente se va a hacer una galaxia más grande como la que se ve en la parte de abajo, está más lejos y por eso se ve más borrosa. Es decir, vamos a hacer una sola galaxia elíptica. Además, podemos medir la velocidad de acercamiento, pues sabemos cuándo se van a fusionar las galaxias y cómo va a ser el futuro. Hay muchas análisis de otras galaxias fusionando. Y, pues sabemos que vamos a hacer una galaxia de tantas como estas. En esta imagen, cada objeto que se ve lechocito es una galaxia y ya está, nuestra galaxia ya fusionada con Andrómeda se va a unir al grupo de Perseo que a su vez se va a unir a un poco más grande de galaxias que se llama el Púmulo de Virgo y, insisto, cada uno de esos puntos lechocitos es una galaxia con 100.000 millones de estrellas. Las, las estrellas, las conglomerados estelares forman lo que se conoce la telaraña cósmica. Es decir, las, hay grandes huecos donde no hay materia y la materia rodea a esos huecos. Vamos, 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 tengo mis universos. Aquí tengo a mi universo y como ven, pues aquí está la telaraña cósmica son una serie de paredes y de filamentos donde se aglomeran la materia. La materia oscura que es lo que trabaja uno de los organizadores de este evento aglomera a la materia visible y genera esta telaraña cósmica. El universo cuando comenzó no era perfectamente homogéneo. Tenía, tenía frutuación de densidad y la materia oscura que es la más abundante del universo atrajo a la materia visible que es la que podemos observar y conforme se dilata el universo pues va creciendo esta telaraña cósmica. el pedacito del universo donde nosotros vivimos se llama La Niakea que es el nombre hawaiano porque en Hawái hay muchos telescopios muy importantes y con uno de ellos está sobre Mauna Kea que es un volcán extinto pues se descubrió nuestro trazo del universo y bueno en Hawái ya no quiere decir como vean bóveda gran gran espacio traducir de un idioma otro es muy difícil Mauna Kea es el nombre del universo en Hawái bueno pero para entender esto de la evolución tenemos que hablar del tiempo sabemos medir el tiempo todas las esculturas han hablado de la sucesión del día y la noche como la base de la cuenta del tiempo después siguen las estaciones las fases de la luna los meses están basados en las fases de la luna son de 29 días y medio así es que medio los redondeamos pero por ejemplo la semana santa que está basada en un calendario lunar pues cambia de fecha año con año para estar seguros que sea cerca de la luna llena que es parte del grito religioso y también hacemos la cuenta del tiempo con los años en México tenemos época de secas época de lluvias época de lluvias y los antiguos misoamericanos basaban en esto su cuenta del tiempo los astrónomos medimos el tiempo diferente utilizamos la energía del universo si tenemos unas partículas en una caja pues se están moviendo más o menos están ahí si no cambia ni la presión la temperatura están más o menos en movimientos y las fases constantes pero su energía puede cambiar y cada vez es menor un ejemplo de esto se llama entropía o sea si yo me levanto en la mañana y mi casa la arreglo y preparo la comida después viene un montón de gente y come en mi casa al final del día el desorden aumentó entonces lo que miden los científicos para la cuenta del tiempo es el aumento del desorden es decir cómo la energía del universo se va degradando más y más y más antes la cuenta del tiempo se decía días y noches ahora ya los astrónomos para medir el tiempo ya no se usa la astronomía es ahora la degradación de la energía relativamente sencillo de entender el sol en el núcleo genera los rayos gamma rayos X de alta mucha muy alta energía y se va degradando conforme llega a la superficie una vez que el sol se hace transparente y sale la radiación esta llega a la tierra ya básicamente como luz visible por todas las frecuencias pero básicamente por eso nuestro ojo está hecho para ver luz visible y atraviesa la atmósfera este tipo de radiación también por eso nuestro ojo está hecho por eso porque la radiación que nos llega aquí y las plantas verdes pues absorben esa radiación y la transforman en azúcar nosotros nos formemos esa azúcar y radiamos energía si yo los toca a ustedes pues están calientitos porque ustedes están radiando tal vez en infrarrofa pero esa radiación ya no le sirve a la planta para crear nuestro azúcar es decir se degradó la energía de rayos gamma rayos X al visible cuando llegó al sol el sol y las plantas la degradaron la usaron para hacer azúcar y nosotros la degradamos para hacer radiación en el frasol es decir la entropía es decir cómo se degrada la energía a lo largo del tiempo del universo es como medimos paso del tiempo ahora ahora si vamos a hablar del universo el universo para los astrónomos es todo el espacio el tiempo la materia la energía quizá aunque está en evolución continua de hecho no solo el universo está evolucionando sino nuestras ideas sobre el universo también están evolucionando y de dónde vino el universo bueno pues la idea es que viene de las situaciones del vacío que es esto va a ser muy sobresignificado le pido una disculpa a los físicos nada más antes de regresar de cómo vino el universo la idea es que el universo tuvo esta liberación de energía del vacío esta energía se transformó en materia en materia de protones y hidrógeno se fusionaron los átomos de hidrógeno para hacer helio y el universo se siguió dilatando y se fue enfriando es decir si yo suelto en mi mano me siento caliente pero si soplo pues se siente frío es decir el universo se fue expandiendo y se fue enfriando cada vez más así es que de un momento en que ya estaba tan expandido que ya no se formaron otros elementos hasta que las estrellas lo fabricaron es decir vivimos en un universo cuya temperatura disminuye con el tiempo ahora otra vez ¿de dónde vino el universo? ¿por qué salió del vacío? bueno pues la física que dije esto es diferente a la física predictiva cuando les dije que los mayas podían predecir los eclipses y lo podemos hacer ahora sabemos que va a haber un eclipse en octubre en la zona maya y que va a haber un eclipse total el año que entra en México pues esa es la física de Newton la que predice lo que puede pasar y oscilanza este objeto más o menos sé por dónde va a caer pero hay otra física que es la mecánica cuántica y ese es totalmente diferente por ejemplo si yo tengo esta moneda que tiene águila y sol y la ojira pues mientras se está girando es águila y el sol ¿verdad? hasta que no se frena pues yo no sé qué es pues así la mecánica cuántica es impredecible pero no es solo como una moneda es como miles de millones de dados pues yo no sé cómo van a caer no tengo ni la menor idea bueno pues si es la mecánica cuántica es un electrón cuando al mismo tiempo todo el espacio y hasta que no lo medimos no sabemos sus condiciones así es que hay estas estas cuestiones probabilísticas son las que explican la energía del vacío es una caja de metal perdón no tengo una de madera pero la idea es la siguiente que en una caja vacía esto se sabe desde los 30 del siglo pasado si me tomas espejo los espejos se llama el efecto así mismo y es que está está fluctuando el vacío dentro de una caja vacía es decir si yo tomo esta caja y le saco todo cosa que es imposible porque las paredes se evaporan pues fuera de la caja la gravedad dentro de la caja la gravedad sigue funcionando o el magnet también ya sé que es de metal pero si forma es muy poderoso uno al otro con toda facilidad es decir dentro de cualquier caja vacía hay energía no hay manera de sustraerse energía y está fluctuando la energía gravitacional los campos magnéticos es decir todos los campos de la naturaleza es decir todas posibilidades de energía y si se libera suficiente energía del vacío se puede producir partículas por ejemplo o se puede crear un universo los campos de la naturaleza no son los campos agrícolas estos son todos los campos de la naturaleza la física si pudiéramos resolver esta ecuación podemos resolver las leyes que originan nuestro universo no se puede no se preocupen no está resuelto pero estas son todas las fuentes de energía que hay en el universo y estas están fluctuando en el vacío y cuando se actúan suficientes se libera energía y esta energía se puede transformar en materia esa ecuación de arriba la conocen bien se puede valer uno entonces son intercambiables la energía en el universo temprano se transforma en materia y en el interior de las estrellas pues la materia se transforma en energía y bueno pues la materia que se va a cumplir el universo son los protones que es una maravilla pues cada uno de sus protones lleva trece mil ochocientos millones de años viajando por el universo y aquí está con ustedes y lo que hicieron esos protones pues fue por ver reacciones termonucleares formar helio y después carbono nitrógeno y oxígeno porque esos elementos el helio tiene cuatro partículas en el núcleo su punto tres tres cuatro doce es carbono doce punto cuatro cuatro por cuatro dieciséis es oxígeno dieciséis etcétera nosotros estamos hechos de lo que fabrican las estrellas y las estrellas al tener su existencia arrojan esa sustancia al universo y por eso estamos hechos de eso principalmente lo que fabrican las estrellas pues como decía sus protones llevan trece mil o cien millones de años entrando y saliendo de estrellas creando nuevas sustancias y realmente pues están ahí dentro de cada una de las estrellas ahora también se creó materia oscura ustedes tienen ahí a la vista una persona que trabaja en este campo y esta materia oscura pues no emite radiación ni la refleja ni la absorbe y pues se detecta por efectos visibles por ejemplo las galaxias cuando la tierra atrae perdón la tierra atrae la luna y por eso la luna está alrededor de la tierra y no se va y el sistema solar se mantiene unido porque el sol atrae el planeta entonces en principio las galaxias con sus cien mil millones de estrellas que podemos sumar toda la masa y el gas pues deberían estar unidas porque queremos a las galaxias unidas pero toda la masa de las estrellas no es suficiente toda la masa visible no es suficiente para explicar por qué se mantienen unidas a las galaxias y por eso se ha invocado la materia oscura esta materia invisible que es la que mantiene gravitacionalmente unidas a las galaxias y la que atrae a las galaxias para formar la terraria cósmica ahora no se encontraron hay la bola de detectores en el mundo tratando de encontrar la materia oscura o sea la idea es que si bien está materia oscura y interactúa con patrícula de materia común va a emitir radiación que podemos detectar pero esto no ha tenido éxito ahora ¿por qué es difícil saber el origen del universo? bueno porque el universo temprano era opaco es como el sol el sol es un esfera de gas pero no es transparente porque los fotones están adentro pues están chocando unos con otros y no salen hasta que el sol se hace transparente hasta la fotósfera del sol es como una foto de la tierra del espacio donde hay nubes pues no podemos saber de ahí abajo y el universo temprano era opaco y se hizo transparente hace 780 mil años así que no sabemos bien a bien qué pasó antes esperamos poder hacer con el trinco en su trinco pero la cosa es que antes el universo estaban los fotones chocando hace 780 mil años hasta que cada fotón capturó y esa radiación la pudo atravesar y lo que se ve es lo que se conoce como la radiación de fondo ese es un mapa de temperaturas pero se ve que el universo no era homogéneo y estas subversiones de densidad de la materia oscura que son las que formaron estos filamentos y paredes de materia oscura que atraen a la materia visible y gracias a eso pues se pudieron formar se estrella ahora ¿cómo sabemos estas cosas de estas cualidades del universo? pues gracias a la fotoscopía tengo un discolácer y bueno si veo la luz de la ventana o la luz de los ojos pues puede ver la gama de color y cada fuente de luz produce una gama de colores diferentes depende de su densidad de su temperatura de su composición química de su velocidad así es que comparando las fuentes de luz terrestres con las celestes podemos conocer sus propiedades físicas aquí un espectro coloreado de una medulosa planetaria de nuestros objetos que era como el sol y ahora es una medulosa y bueno pues se ven los elementos químicos más abundantes que es el hidrógeno el carbón el nitrógeno el oxígeno y podemos saber la velocidad por eso sabemos que el universo se está expandiendo se dice que el universo cada vez se expande más rápido es que está la pelota no es el universo el universo tiene la bola de la dimensión pero vamos a poner que solo tuviera dos pues se estaría dilatando y podemos medir la velocidad de la situación y por eso sabemos cuándo se forma el universo por eso saben que se forma hace 13.800 millones de años además no hay estrellas más antiguas que es el problema es que no se está dilatando el universo a la misma velocidad sino se está acelerando ahora si no se estuviera dilatando el universo pues se colapsaría así es que es necesario que se esté dilatando para existir pero pues las medidas muestran que se va a dilatar por siempre es decir cada vez va a ser más y más y más y más dilatadas este la telaraña cósmica pues se puede medir de manera de manera que uno se observa objetos muy distantes y conforme van atravesando medios de gas que están entre nosotros y el objeto todas esas rayas oscuras son corresponden a objetos a diferentes distancias distintas velocidades que absorben la luz del quasar y podemos medir la telaraña cósmica que hay otro aspecto que se ve la posición de la avesa lejana y conforme va avanzando por el universo pues atraviesan nubes que se van a distintas velocidades y ya sale la ecuación cósmica y podemos analizar la telaraña cósmica y conocer entonces pues bueno entonces bueno la materia entonces antes había tres modelos disculpen había tres modelos el universo que se iba a colapsar el universo que iba a llegar a infinitos donde sea cero y un universo en eterna expansión pues resulta que el modelo de eterna expansión cada vez más rápido es el que ahorita es más sobre el problema es que para que esto suceda el 70% de lo que hay en el universo tendría que ser energía oscura energía para expandir el universo y no tenemos ni idea de lo que no sabemos ese es uno de los grandes problemas abiertos de la autofísica y por supuesto de la física que es la energía el segundo problema es que de que está hecha la telada en el cósmico porque se mantiene la materia oscura atrayendo los filamentos y para explicar lo que se observa pues el 26% del universo tendría que ser material tampoco sabemos como dice si antes se han propuesto modelos y uno de sus investigadores se dedica a eso porque se dedica a eso y bueno pues es una línea de investigación importantísima y solo el 4% es lo demás sabemos que hay materia oscura porque es como este edificio o sea nosotros vemos las luces pero sabemos que hay algo ahí que se está sosteniendo es decir sabemos que hay materia oscura o suponemos que hay materia oscura porque las galaxias no se van a poner y además tenemos algunas propiedades de la materia oscura por ejemplo los últimos de galaxias que se atravesaron el gas quedó entre los cúmulos la parte rosa y está generando una formación estelar pero la parte azul es los halos de materia oscura se estima que simplemente la materia oscura y las galaxias se atravesaron tranquilamente y y como les decía la materia común de lo que estamos hechos nosotros solo es el 4% de lo que existe y la radiación que es con lo que medimos lo que conocemos es solo el 0.05% de lo que en el universo es decir la luz de las 100.000 millones de galaxias cada una con 100.000 millones de estrellas que vemos es con esa poquita radiación y es solo el 4% de lo que en el universo es decir los átomos la materia y esa radiación representa por nuestro ojo pero nuestro ojo necesita mucha luz para ver bien los colores y los objetos en general entonces hacemos pupilas gigantes como tiene esta pupila de cialio gigante y estos son los telescopios para poder captar radiación más de y claro también gracias a nuestros cerebros gracias a sus docentes que tienen cada uno 100.000 millones de neuronas y les puedo explicar estas maravillas de lo desconocido y los retos para avanzar en el conocimiento ahora ahorita la naturaleza nos hizo un regalo increíble vamos a suponer que en este momento yo les regalara otro sentido para 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 saber para explorar ser amado no solo verlo escucharlo tocarlo sino otro sentido nuevo se imagina sería maravilloso pues eso nos acaba de regalar la naturaleza las ondas gravitacional Einstein hace más de 100 años se dio cuenta que se aventaba una pero en un charco pues iban a hacer deformaciones que van a llegar al espacio tiempo que van a llegar a la tierra y la van a deformar y ahora ya podemos medir las ondas gravitacionales así de la astronomía pues como todas las ciencias de repente nos trae sorpresas extraordinarias bueno qué le va a pasar al universo más adelante bueno se va a seguir dilatando más y más se va a seguir enfriando y enfriando y enfriando se van a apagar todas las estrellas los hoyos negros se van a evaporar y solo va a quedar energía muy dilatada y esto continúa se puede llegar a desintegrar la estructura del espacio y el tiempo pero pues esto falta mucho es decir para que se apague se acabe la tierra faltan millones de años para que se fusionen nuestra galaxia probablemente faltan 500 millones de años para que se va a poner los pollos negros faltan 10 a los 70 años y para que el universo ya de plano se regrae faltaría en 22 millones de años así que debe tener un tiempo para entender nuestro universo muchas gracias pues muchísimas gracias pasamos a la sección de dudas y preguntas entonces si tienen alguna duda o pregunta pueden abrir su micrófono preferentemente o pueden escribirlo en el chat y yo lo puedo leer si yo tengo una pregunta si adelante está muy mal fíjate tienes que hablar más fuerte se escucha bien se escucha un poco bajito pero si hablas fuerte ok intentaré hablar fuerte si mi duda principalmente digo viene por el hecho de que el tema de la plática tenía que ser con la importancia de la divulgación de los ciencias me parece un tema bastante interesante porque es algo que también he estado trabajando últimamente y es que bueno yo creo que muchos concuerdan en que es de suma importancia a ver tienes que hablar un poquito más fuerte y un poco más despacio voy en la parte que la divulgación y después ¿qué pasó? más fuerte y más despacio si no se escucha por favor sí digo todos sabemos que la divulgación es de suma importancia tanto de la ciencia como de otras áreas ya sea como la filosofía y en general sin embargo a pesar de haber tantas razones para que se apoye y mejore la divulgación del conocimiento realmente no se hace algo al respecto es decir no se exige que se apoyen o financien proyectos de divulgación únicamente y tampoco hay grupos o instituciones públicas que trabajan en ello pues de manera única entonces este teniendo lo anterior en cuenta si alguien quisiera dedicarse a la divulgación o tiene algún proyecto relacionado a la misma ¿qué le recomendaría hacer? la nueva ley de ciencia y tecnología mi opinión es bastante desatinada facilita la divulgación de la ciencia entonces lo que hay que hacer para garantizar su calidad es evaluar la ciencia básica se evalúa todo el tiempo a sus maestros investigadores los evalúan ustedes sus alumnos sus colegas si escriben un artículo los hábitos de sus de los que los evalúan los evalúa los congresistas si van a un progreso opinan los evalúan sus universidades y los evalúan con la ciencia en cambio los divulgadores ay pues me aplaudieron mucho lo hice muy bien eso no puede ser una manera de evaluar la divulgación de la ciencia es decir cada producto de divulgación de la ciencia que hagamos lo tenemos que mandar evaluar por árbitros anónimos para garantizar su calidad su pertinencia si fue adecuado para el público al que estaba dirigido si tuvo maneras innovadoras de hacer las cosas igual que se evalúa la ciencia es decir que la calidad de la ciencia esté certera y que la manera de comunicarla también lo sea y ahorita es muy importante más importante que nunca porque la UNESCO acaba de crear un instituto de la educación de por vida UIL Institute UNESCO Institute for Lifelong Learning lo repito UNESCO Institute for Lifelong Learning UIL y tienen una plataforma de divulgación porque quieren que haya divulgación en español como saben ustedes el español es la tercera lengua más hablada del mundo y que este proyecto de la UNESCO es garantizar la educación de por vida es decir que ustedes puedan tomar materias en línea en otras universidades porque es posible que en sus universidades no haya todos los cursos que ustedes quieran tomar la idea es que ustedes aprendan a actualizarse porque el conocimiento está cambiando muy rápido que se puedan reinventar porque las disciplinas van a cambiar y también las ofertas de trabajo y que otras personas tengamos acceso a la cultura universal y por eso está esta plataforma de la UNESCO así es que pero para subir los productos de divulgación mexicanos tienen que estar evaluados así que yo sugiero que si ustedes piden su beca del Sistema Nacional de Investigadores incluyan a la divulgación de la ciencia pero que haya un arbitraje sobre su calidad y en el caso específico que le mencioné decía a ver no escuche en el caso de que tienes que hablar más fuerte perdón en el caso específico en el que alguien tuviera un proyecto de divulgación o relacionado a la misma para mejorarla o implementarla ¿a qué organizaciones usted sugiere que sería bueno acercarse a ver tienes que repetir otra vez un poco más despacio y más fuerte déjame cerrar la ventana a ver si se te escucha mejor a ver si se te escucha a ver si se te escucha donde si alguien tuviera algún proyecto de divulgación que quisiera buscar el apoyo financiamiento a qué organización o personas debería acercarse a ver si se escucha a ver si se escucha depende del proyecto lo ideal es buscar un procurador de fondos a ver qué quiere el donador el donador quiere que el proyecto sea viable quiere que el dinero que vas a recibir lo uses para lo que se lo pediste pero sobre todo quiere que le hables al corazón hay tantas tantas peticiones importantes en el mundo que que para el procurador para el donador pues tiene que decidir qué apoya y qué no apoya y los procuradores de fondos saben qué donadores hay para el proyecto que tú tienes cómo hablarle al corazón al donador y cómo darle las gracias con algo que el dinero no pueda pagar porque si alguien quiere comprarse algo se lo va a comprar por eso está regalando dinero para causas justas te voy a dar un ejemplo el ballet Bolshoi uno de los ballets más importantes de Rusia para tener fondos invitan a los donadores a cenar con las bailarinas con las primeras bailarinas en el escenario del teatro eso es algo que el dinero no puede comprar cuando yo era directora de Universum ponía placas con los donadores con su huella digital o de la mamá o de la hijita o lo que fuera y esa era la manera de pagarlos así es que necesitas tener un proyecto viable que el dinero que te dan lo uses para lo que se lo pudiste que sea en tiempo y forma que la solicitud sea algo que le habla el corazón a la persona los grandes donadores le dedica entre 10 y 20 segundos a cada solicitud así es que no puedes echarte un rollo larguísimo tiene que ser pues depende del procurador pero puede ser un video o un texto pero tiene que ser muy sucinto y tiene que poder enamorar el donador para tu proyecto cuando yo fui directora de Universum pues fue relativamente fácil porque estaba una existían satélites mexicanos y a mí habían invitado a dar conferencias entonces a ellos les pedí dinero y me dieron un montón de dinero Julio Fren que era el secretario de salud en esa época ayudó a hacer el Universum le pedí y luego luego me mandó el dinero y Telmex Telmex fue tan generoso que me regaló cientos de computadoras y cuando le dije ¿y cómo le doy las gracias? me dijeron no no nos tienen que dar las gracias úsenlas es decir pero yo tenía el estatus académico y moral suficiente para procurar eso ahora las instituciones no reciben dinero mal habido es decir si a tu universidad le van a entregar el dinero para tu proyecto de divulgación tiene que justificar de dónde viene ese dinero por ejemplo yo conseguí un donativo de unas baladillas gigantes para el jardín pero como no hubo manera de justificar que era dinero bien habido yo las compré mejor con mis sobre sueldo así es que si se puede pero hay que trabajarlo y lo más importante es tener un producto de calidad no sé si te responde sí 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 muchas gracias igual si pudiera pasarme su correo para algunas otras preguntas más específicas con todo gusto julieta arroba astro punto unan punto mx gracias gracias otra pregunta duda hola pues en lo que alguien se anima me gustaría agradecerle a la doctora julieta porque la plática estuvo muy bonita y también me gustaría preguntarle nosotros como decía hacemos divulgación y aquí en el sur de méxico es un poco más complicado porque los maestros en las instituciones están más apáticos a recibirnos a dar estas pláticas de divulgación te quería pedir un consejo de cómo podemos quitar un poco esta apatía de aquí del sur de méxico el problema con los maestros es que ustedes se van y los niños les hacen preguntas que ellos no saben contestar entonces para los maestros si vamos somos una amenaza así es que lo que yo te sugiero es que antes de ir le mandes materiales a los docentes con actividades que tengan que ver con lo que tú llevaste para que ellos la puedan hacer de manera simple como ves muchos de los materiales de demostración que yo uso son cosas que en principio los profesores pueden tener nunca uso nada complicado ni nada caro entonces si tú les das a los maestros más información de la que tú vas a dar y vas a dejar esas actividades más interesantes que las que tú hiciste empoderas al profesor y entonces él se siente más cómodo porque tú vayas porque siente que lo estás ayudando a ser él el protagonista el programa con los docentes es que antes la educación era enciclopédica entonces ellos tenían conocimiento pero ahora la información ya está en todos lados entonces les quitamos ese poder además no los educamos para saber de ciencia ni tampoco cómo enseñarla entonces se sienten muy desprotegidos así que yo lo que te sugiero es que primero trabajes con docentes los invites o tú vayas a reuniones de docentes y les des materiales de demostración súper fáciles voy por dos para que te des cuenta del estilo de cosas voy por dos donde es lo que llega la doctora Julieta hay una pregunta aquí que igual es para Shomara donde pueden estar al tanto de los seminarios para mujeres vamos ahí en la página del MAIS del MCTP ahí pues Alexis y Jorge nos avisan de los seminarios también pues en lo que regresa la doctora en algunos lugares me ha pasado que son apáticos claro que no es en todo Chiapas no es justo generalizar pasa en algunos lugares mira por ejemplo un experimento puedes hacer llevar bueno no tiene que ser jarritas pero como lo voy a usar para la otra administración entonces si pones en este mantel pero puede ser una bolsa de plástico puede ser una hoja de papel no importa pongo una jarrita aquí que tiene agua si la jalo despacio se cae y se puede romper pero si la tomo con las dos manos y la jalo rápido hacia abajo la jarrita se pone en su lugar es muy fácil que lo lleves a las escuelas a los docentes y les regales a cada quien su hoja de papel y lo que sea algo que pese no tiene que ser un vaso con agua puede ser cualquier cosa que una piedra fijarla es el mantel la piedra musical fijarla en la hoja de papel tapa y también cosas que pueden ser muy fáciles son una lata vacía y agua por ejemplo para explicar por qué la torre de Pisa o la la torre de la IFA del nuevo aeropuerto de la ciudad de México están ladeadas en principio debería ir a ese como esta lata si le ponemos agua la lata no se cae ¿verdad? ahí está entonces ese es el tipo de demostraciones que tú les puedes regalar a los docentes se las llevan y después tú vas y das tu plática de otra cosa pero ellos se quedan con unas herramientas que a los chicos nunca se les olvida o sea al niño que hace el experimento de la lata nunca se les olvida lo hizo una sola vez y hay cientos de experimentos en línea de cosas de bajo costo que pueden usar los maestros para enamorarlos de la ciencia entonces yo te sugiero trabajar con los docentes que ellos tengan confianza que sientan que tú los vas a apoyar que no eres una amenaza y creo que por ahí puedes avanzar muchas gracias muy bonitos los experimentos hay cientos si te metes a no sé si hables inglés si hablas inglés easy science experiments hay cientos son físicos por eso es física pero depende y hay muchos cientos gracias creo que se nos acabó el tiempo ya para dudas o preguntas entonces le agradecemos mucho a la doctora Julieta Fierro muchísimas gracias por aceptar la invitación le agradecemos mucho estuvo muy interesante muy bonito y pues esperamos sigamos en contacto para futuros eventos muchas gracias felicidades por esta labor que están haciendo es muy importante les deseo mucho éxito y está mi correo electrónico estoy a sus órdenes adiós gracias muchas gracias hasta luego